¿Qué me dirías si te digo que en este libro están las claves para vivir una vida sin enfermedades y con herramientas que ya tienes a día de hoy y que son gratis? Hace mucho tiempo que tengo una idea en la cabeza y es la de enseñarte de dónde saco toda la información que subo en el canal de YouTube y también la que comparto en mi lista de correo electrónico. Si no estás en la lista de correo electrónico te puedes apuntar desde el enlace de la descripción descargándote el regalo que tenemos en nuestra página web. Y si no me sigues en el canal de YouTube suscríbete ahora que es gratis y últimamente hay pocas cosas gratis. Quédate hasta el final que dejamos las tomas falsas. La verdad es que este propósito es algo muy complicado porque todo lo que comparto lo he aprendido de muchas fuentes pero lo que sí que puedo hacer es seleccionar los mejores libros o los que más me hayan inspirado desgranarlos y traerte los aprendizajes para que tú también lo puedas aprovechar. En este primer vídeo vamos a empezar con uno de los libros más disruptivos, más didácticos y más fáciles de entender del sector de la nutrición y de la salud. Supervivir de Carlos y de Ricardo Estro. Te traigo los 10 aprendizajes que he extraído de este libro de dos primos que antes vivían de noche en su mundo nocturno y actualmente son autodidactas del sector de la salud y viven conectados a la naturaleza para sanar. En la descripción voy a dejarte sus redes sociales para que si no los conoces todavía lo puedas hacer. Y por cierto, hablando de libros, este es el mío, Nutrición y ciclismo. Un libro para que dejes de comer como un pájaro y empieces a vivir como un humano. Pasamos por cuatro fases de distintos tipos de nutrición para que dejes de no ver resultados a ganar flexibilidad metabólica y mejorar tu salud y tu rendimiento. Vas a tener los enlaces en la descripción, tanto si lo quieres en formato físico como en formato online dentro de la academia. La primera lección es que la comida no es el único alimento del ser humano. Carlos y Ricardo nos hablan de tres tipos de alimento. El alimento ordinario, el aire y las impresiones del mundo exterior. En los dos primeros casos, está claro, sin comida y sin oxígeno no podemos vivir. Sin embargo, lo que llama la atención es el tercer elemento que ellos definen como las expresiones del mundo exterior. Ellos lo definen como la información que captamos de la luz solar y también de los estímulos que captan nuestros sentidos. Nos cuentan cómo pueden afectar a nuestra salud los diferentes eventos que nos suceden durante nuestro día a día. Por ejemplo, vemos cómo situaciones estresantes pueden elevar nuestros niveles de azúcar en sangre ocasionando a largo plazo problemas graves de salud. La segunda lección es que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Y esta lección hace referencia a una frase de la Biblia que ellos mismos nos cuentan que nos dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Y es que este libro es especialmente interesante si te gusta el tema de los ritmos circadianos y cómo pueden afectarte o cómo pueden mejorar tu vida. Los ritmos circadianos son estos ritmos biológicos regulados principalmente por la luz solar que impactan directamente en nuestro día a día. Y le dicen al cuerpo qué es lo que tiene que hacer en cada momento del día. En este vídeo que te dejo aquí sobre cómo controlar la ansiedad por la comida te cuento más en profundidad qué son los ritmos circadianos. El libro nos dice que a vista de pájaro, los humanos tenemos dos momentos importantes en nuestro día. El primero es cuando amanece y el segundo cuando oscurece. Cuando amanece se favorece un estado activo, de activación muscular y también de activación cognitiva donde es más fácil pensar, entrenar, movernos o realizar nuestras tareas diarias. También sabemos que durante el día la insulina tiene un mayor efecto en nuestro cuerpo con lo cual es buena idea limitar la ingesta de alimentos a las horas de sol. Y el segundo momento importante que es cuando oscurece es el momento donde nuestro cuerpo entra en modo reparación. Entre otras cosas, tus células se pueden reciclar o bien se pueden destruir las células que ya no son funcionales para dar paso a otras nuevas células que tengan plena salud. Este libro nos cuenta cómo la destrucción de estos ritmos circadianos puede ser el causante o el principio de todas las enfermedades modernas. La tercera lección es que tu entorno de luz condiciona tu salud. Nos cuentan por qué debemos minimizar al máximo la luz artificial y estar siempre que podamos en entornos de luz natural al exterior. De esta manera el cuerpo puede gozar de más salud y tener una producción de energía más eficiente y en más cantidad. Un dato muy importante aquí y más para los que somos deportistas es que nuestro entorno de luz, si estamos expuestos a luz natural evitando la luz artificial, podemos mejorar la producción de nuevas mitocondrias, lo cual nos va a ayudar muchísimo a deportes como ciclismo u otros deportes de resistencia que requieren energía de manera constante. La cuarta lección es que el entorno electromagnético condiciona tu salud. Y esto se traduce en que estar rodeados constantemente de teléfonos móviles, de redes wifi, de torres de 5G o incluso los famosos auriculares bluetooth condicionan negativamente la salud. Elevan la glucosa en sangre y alteran las señales eléctricas que las células procesan entre ellas. Lo que altera por ejemplo los impulsos nerviosos que se generan en nuestro sistema nervioso. Por lo tanto apagar el wifi cuando te vas a la cama, poner el modo avión en el teléfono o dejar de usar airpods puede ser una buena idea para empezar a mejorar tu salud. La quinta lección es la de evitar los intermediarios entre tú y la naturaleza. Y esto se refiere a controlar el uso de cremas solares, de gafas de sol, de calefacción o zapatos por ejemplo que te mantienen constantemente aislado de la tierra. Lo que llamamos grounding o earthing, lo que ayuda a eliminar radicales libres y a controlar y regular la presión arterial. Algo importante aquí a tener en cuenta es que esta información es muy novedosa y lo fue también para mí al principio. El mensaje no es dejar de usar todas estas cosas de una vez, porque esto podría incluso ser perjudicial. Se trata de ir tomando conciencia poco a poco de cuáles son los elementos que nos alejan o que nos separan de la naturaleza y ver cuáles podemos ir eliminando poco a poco sin que sea perjudicial para nosotros. Por ejemplo, podemos empezar siendo conscientes de que estamos usando cremas solares desde el minuto 1 que salimos a la calle y podríamos retrasar un poco la hora en la que nos ponemos esta crema solar. O por ejemplo, ser conscientes de que nunca en nuestra vida nuestros pies entran en contacto con el suelo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer entre dos y tres veces por semana un paseo por el césped descalzos. La sexta lección es que se puede vivir sin comer vegetales. Es más, este libro nos dice que es bastante buena idea retirarlos de tu dieta. Y en caso de incorporarlos debemos hacerlo cuando estos vegetales estén de temporada exactamente en la zona en la que nosotros vivimos. La séptima lección es que ver luz artificial de noche condiciona nuestra conciliación del sueño y limita la capacidad de que nuestro cuerpo se repare. Este concepto hace referencia a que la luz artificial destruye gran parte de la melatonina. Una hormona que ayuda a conciliar el sueño es anticancerígena y antioxidante. Es por esto que a muchos de nosotros nos cuesta conciliar el sueño si antes hemos estado expuestos a un ambiente de luz artificial muy grande, como por ejemplo en los gimnasios, entrenando a última hora del día. Este libro nos enseña cómo podemos sustituir estas luces artificiales blancas por luces rojas o de velas para no interferir en nuestro sueño y mejorar nuestra salud. La octava lección es que el consumo de carne no altera el cambio climático si es que éste existe. Este libro hace un repaso breve pero muy conciso sobre el clima en el planeta Tierra y nos cuenta por qué hablar de cambio climático no tiene ningún sentido. Nos cuenta cómo el ganado de pastoreo secuestra el carbono del aire devolviéndolo al suelo y equilibrando el sistema de esta manera. Y por otro lado, cultivos intensivos de cereales u otros vegetales destruyen los suelos deprimiéndolos de nutrientes. La novena lección es que los alimentos de origen vegetal no nos aportan los suficientes nutrientes pero sí muchísimos antinutrientes. Este libro nos cuenta un experimento muy interesante realizado con ostras, alubias y maíz y observaron cómo cambiaba la absorción de zinc, el mineral principal que se encuentra en las ostras. Cuando las ostras se consumían solas, la absorción de zinc era perfecta. En cambio, cuando estas ostras se consumían junto a alubias o bien junto a maíz, su absorción se veía verdaderamente limitada, llegando hasta menos de la mitad o incluso a niveles de cero. También nos hace un repaso sobre las necesidades básicas de nutrientes esenciales como por ejemplo es el omega 3 y nos demuestra por qué es imposible llegar a las cantidades requeridas desde fuentes vegetales. Y por último, la décima lección es que todo tiene solución. Hasta aquí todo parece muy catastrófico, pero lo último que tenemos que hacer es ponernos nerviosos, porque si lo queremos cambiar todo de golpe, nos vamos a dar un leñazo contra un muro. Todos tenemos una vida creada y unos hábitos de vida establecidos y nuestro trabajo es ir poco a poco, paso a paso, tomando conciencia de cuáles son estas actividades que llevamos a cabo durante nuestro día a día que podemos mejorar. No se trata de dejar la ciudad e irnos a vivir al campo sin electricidad y cultivando tus plantas y con tus cerdos o tus vacas. Se trata de agarrar ciertas ideas de este libro y ver cómo las puedes introducir en la medida en la que puedas a tu vida. Por ejemplo, puedes empezar apagando la luz artificial y usar velas o luces rojas por la noche. Puedes adquirir el hábito de todos los días por la mañana ir a andar un poco sobre el césped. Puedes adquirir el hábito de apagar el wifi cuando te vayas a la cama. Y también al de poner tu teléfono en modo avión y dejarlo lejos de tu habitación. También puedes alargar las horas en las que te expones al sol sin protección. Puedes empezar a usar cremas solares orgánicas que no introduzcan tóxicos a tu piel. O por ejemplo, empezar a sustituir tus vegetales por carne, huevos o pescado. Dime en un comentario si te ha parecido interesante este tipo de vídeos donde desglosamos las lecciones aprendidas de un libro y dime sobre qué libro te gustaría que hiciéramos el siguiente vídeo. No te vayas sin antes dejar tu like y suscribirte al canal que así YouTube recomienda más estos vídeos y empezamos a crecer. Cuando amanece se favorecen, ¿se favorecen? En modo reparación. Cuando es reparación, punto. Y la naturaleza. No sé si he pronunciado bien. A reciclar, reciclar. Eliminar, eliminar. Y a controlar la presión. La presión. Es muy novedosa para la mayoría y lo fue tan. Condiciona la vida de la melatonina. No, la vida de la melatonina. Como si la melatonina tuviera vida, ¿sabes? Este... Joder, tío. No, no. La novena lección es que los alimentos... Me vuelven a llamar. Les voy a decir que estoy en la lista Robinson. Ya no me van a volver a llamar. No sé dónde estaba. Novena lección.